¡Hola! ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste el público? ¿Cómo asimilas esta derrota de ahora en adelante? Bueno, el público pues increíble, la verdad. O sea, nada que decir del público. Un ambiente muy sálido, nos apoyaron a todos por igual. Lo de perder o ganar, yo estoy en un punto donde realmente no es que me afecte, ¿cierto? O sea, yo sé que estoy en una competencia circunstancial, en el free top puede pasar, por eso es freestyle, por eso es improvisado. Lastimosamente algunos errores técnicos y fallos por el estilo, pues inevitablemente me jugaron en contra, la concentración se fue y tanto lo último ya quería era más improvisar, fluir y ya, y terminar. Entonces, pues nada, supongo que habrán muchas más fechas para poder hacer el trabajo como se debe. Claro, en el random mode me di cuenta que con Loquillo hubo como una batalla de compañerismo. No sé si nos quieras compartir un poco a qué se debió llevar ese mensaje y qué querían lograr con eso. Bueno, realmente lo respetamos mutuamente, siento que somos muy afines en muchas cosas. Quería una batalla un poco limpia dentro de lo que cabe pues a nivel de freestyle. Quería también un punch, una agresividad más competitiva, pero realmente no estaba ahora con la concentración necesaria para darlo. Entonces, no sé, se veía muy friendly a la final la batalla, pero ya, ya, no quería más. De 1 a 10, ¿cómo calificarías tu participación del día de hoy? Cero. Ok. ¿Qué factores vas a mejorar para la próxima jornada? No, es que yo creo que no es tanto lo que tenga que mejorar, porque iba con mucha expectativa, iba con muchas ansias, pero realmente hubo factores que se encargaron de que se fueran. Entonces, yo creo que si no hay nada que interfiera en mi energía, en el momento de comenzar una batalla, yo creo que el rendimiento va a ser mucho mejor que el de la primera fecha. Excelente. Vale, Kila, me gustaría que dejaras invitadas a todas las personas que nos están viendo a la próxima jornada de la FMS y a tema no desearte lo mejor, hermanito. Sé que vendrán tiempos mejores y eres todo un crack. Pues nada, gente, ya saben, pendientes de la FMS, ya saben que estamos en crecimiento, que hay mucho nivel, que vamos a potenciarlo, entonces no se lo pueden perder. Apoyen, compren las boletas, camisetas, lo que sea. Ahí vamos a estar dándole rima a todos. Yeah, big Kila. Heyo, ¿qué tal, parceros y parceras? Yo soy Nacho Artis. Acaba de finalizar la primera batalla de la segunda jornada de la FMS Colombia, donde tuvimos como victorioso a Loquillo. Brother, cuéntame, ¿tal vez tuviste algún ritual, alguna preparación previa antes de entrar a la tarima? Hombre, no. La verdad, tenía muchas ganas de esta batalla. Como se lo había dicho, Kila, es una batalla entre parceros. Incluso ya habíamos hablado de que íbamos a dejar la amistad a un lado para hacer un show bien espectacular para la gente y nos encontramos con un montón de contratiempos técnicos que se nos salen de las manos. Pero bueno, lo importante es que al final, pues, como unos profesionales terminamos y como le dije yo a Kila, ahí ya cualquiera de los dos que ganara, pues, podía pasar. No era extraño para todo lo que pasó. Teniendo en cuenta eso que estás diciendo, ¿tal vez hay algo de lo cual te hayas repetido de haber hecho en la batalla? ¿Tal vez una rima, una apuesta en escena que fue incorrecta o algo? La mayor prueba de que lo que estoy haciendo es freestyle es que no podría arrepentirme de nada porque no recuerdo que dije, entonces, pues, habrá que ver el video y decir, ah, qué rima tan mala, ah, qué rima, hay que repetirla. Teniendo en cuenta que a partir del tercer corte se va a definir los clasificados para la FMS Internacional, ¿crees que vas a estar en ese listado? La verdad no sé. Yo sigo, esperaré hasta el último momento. Yo no quiero hacer cuentas ni verme clasificado porque esto es freestyle y cualquiera puede tener un bajón o un subidón, pues, y estar impecable. Entonces, solo hasta que termine la tercera jornada pasará lo que tenga que pasar. Recopilando todo el nivel que estás viendo en las FMS actualmente, ¿cuál es la que más te gusta? Uy, pepucha. A mí me gustan todas. España por la técnica y por el nivel porque hay un montón que son los mejores del mundo, pero disfruto mucho la de Perú. Me gusta mucho la frescura de la de Perú. Creo que es como lo más similar a lo que hacemos en Colombia. Y para finalizar, ¿podrías invitar a toda nuestra gente para que no se pierdan la próxima jornada de la FMS Colombia? Ah, bueno, otra que me gusta mucho es la de México. También México, güey. Y la de Chile y la Argentina. Parce, gracias, la buena. Que no se pierdan la FMS Colombia. Apóyennos. Por primera vez el freestyle está a un nivel tan alto en Colombia y si no es por ustedes, esto se puede acabar. Entonces sigamos apoyando como están apoyando, como lo hicieron en Medellín, como lo hicieron en Barranquilla y como va a pasar en Cali. Yeah, este ha sido loquillo. Eh, ¿qué tal, parceros y parceras? Acaba de finalizar la segunda batalla de la FMS Barranquilla. Acá tenemos a NKO. Manito, cuéntame, ¿qué tal sentiste esa batalla? ¿Cómo te recibió el público acá en Barranquilla? Bien, el público en Barranquilla súper bien. Es una gente que le gusta mucho el flow. Por ejemplo, pues sentí que Letra tenía ventaja en eso. El resultado, pues que la verdad antes de la réplica sentía que era de Letra. Después de la réplica la sentí mía totalmente. Sentí que él bajó mucho. Pero pues nada, son cosas del jurado, cosas de que a cada quien le gusta el estilo diferente, pero pues nada, ahí seguimos. Con la batalla que acabamos de vivir, que la verdad fue un batallón, me gustaría que me dijeras tú, sabiendo cómo es tu nivel constantemente de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu participación de hoy? Yo la calificaría por ahí en un 8. Esta vez sentí que estuve más pulido. A pesar de que jugaron muchos nervios por las fallas que hubieron en la primera batalla. Contaron mucho las fallas porque tú entras nervioso de saber si la pantalla te va a fallar. No sabes en qué momento la pantalla te va a traicionar. Eso lo contó mucho. Pero pues nada, vimos también la falla en el Hard Mode de Letra. Eso me puso así de una vez. Porque yo dije, ¿cómo le voy a responder si está repitiendo el formato? Pero pues nada, ahí estamos, ahí estamos firme. Manito, teniendo en cuenta los últimos dos resultados que has tenido en la Liga, ¿cuál va a ser tu plan de ahora en adelante? ¿Qué vas a ponerte a entrenar? ¿Qué va a hacer Nieko para intentar no descender en la tabla y dar su mejor potencial? Ya no es tanto de entrenar, la verdad. Ahorita me estoy dando cuenta que les gusta como el populismo, entonces pues vamos a intentar ser como populistas. O sea, hablar de batallas, de ratoladas, de la trayectoria del otro y esas cosas. Manito, para finalizar me gustaría que por favor invitaras a todas las personas a la próxima jornada de la FMS. Nos vemos en Cali en una semana. Cali va a estar bomba y pues nada, allá nos vemos. ¡NKO! Eyo, ¿qué tal, parceros y parceras? Acaba de finalizar la segunda batalla de la FMS Barranquilla, donde Letra MC pudo hacerse con la victoria. Bro, ¿cómo te sientes recién terminada este batallón que acabamos de tener? Bueno, yo siempre, después de terminar la batalla, siempre me gusta volverla a ver y todo eso, para evaluar ciertos errores, ciertas cosas. Me sentí bastante chévere, tuve la oportunidad de volver a batallar con el hermano Nieko, que habíamos batallado allá en México ya. También tuvimos un inconveniente al empezar y creo que nuestra batalla se ha caracterizado porque las dos veces que hemos competido, ha sucedido algo que sale de lo común, pero sin embargo la hemos sabido sobrellevar. Y nada, muy contento de obtener los puntos porque sí estaba pendiente, quiero rasgar puntos, quiero meterme en la película y quiero pelear por el título. ¿Cuál fue el momento que más te gustó de tu participación el día de hoy? La verdad, no te sabría decir porque no me acuerdo de nada, o sea, no sé, creo que cuando sentía a la gente más activa fue con el minuto a doble tempo, si no me equivoco. Broder, teniendo en cuenta que en la tercera jornada se va a definir el primer corte para la FMS Internacional, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu plan para lo que viene en Cali? Pues me siento bien porque independientemente de lograr clasificar yo o no, sé que el que vaya la va a romper y que tenemos una tabla bastante interesante, así que si voy yo puede sentirse representado y si va otro más igual me va a sentir muy representado ya que tenemos con Kenia esta tabla. Manito, vi algo demasiado interesante en esta batalla y fue ahí como las rimas de los outfits, no sé si quieras compartirnos algo, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué tal te pareció el outfit de Ñeco? La verdad yo me puse la camisa del Boca Junior porque no me gusta ponerme la camisa del equipo local en la ciudad donde hoy porque siento que es como ya mucha propaganda, pero también fue como que bueno, aquí el equipo es el Junior, entonces yo me voy con la del Boca Junior, es lo más parecido que encuentro al Junior y dije me voy a venir en chanclas porque prácticamente me siento como si estuviese en mi país también, o sea, es muy similar el dialecto acá y es como para sentirme como en casa, o sea, vine a sentirme lo más cómodo posible y fue el objetivo del outfit. Excelente, bueno brother, ya para finalizar me gustaría que por favor le enviaras una invitación a todas las personas para la próxima jornada de la FMS Colombia. Bueno, no se lo pierdan, esto cada vez va agarrando más fuerza, hoy sucedió algo que se escapó un poquito de las manos, pero no es nada que no se pueda solventar, estamos trabajando con un grupo bastante sólido y hay mucha gente dándolo todo para que esto se lleve a cabo, vamos a rapear de increíble, así que no se lo pierdan que van a haber unos enfrentamientos tridimensionales. Letra MC. ¿Qué tal parceros y parceras? Acaba de finalizar la tercera batalla de la FMS Barranquilla, esta vez estamos con Gaviria, manito la verdad lo que vimos fue un total batallón, cuéntame, cuáles son tus sensaciones, cómo te sentiste y cómo te recibió el público de Barranquilla. Mira, el decidimiento de Barranquilla creo que no tiene nombre, yo tengo mucho rato que no estoy en la escena internacional y son como los últimos viajes que he tenido, y salir a la ciudad y que este sea el choque, el impacto de lo que es el nuevo Gaviria me parece increíble, o sea, más allá de los resultados que me tienen demasiado triste, siento que lo editó, tenía muchas ganas de rapearle, ganarle a Balleste, Balleste es mi amigo, mi hermano el arma, y creo que por eso tenía muchas más ganas de ganarle, porque eso es como afronté la batalla, más allá de todo lo que pasó técnicamente en el espacio. Yo recuerdo muy bien que esta batalla la había presenciado hace unos años, más o menos en el 2017, donde el resultado fue a tu favor, cuéntame cómo has visto esa evolución tanto en ti como en Balleste. En el 2017 cuando le gané Balleste éramos dos peladitos, nos encontramos en una nacional. Supremacia MC. Supremacia nacional en sí, ese día me llevé la victoria, pero aún así me fui como que podía haber sido cualquiera de los dos, ahorita ya con la evolución de lo que es Balleste, todo lo que ha conseguido, y de mi evolución también, de mi forma de rapear, siento que la batalla se prestó para eso, por eso fue un batallón, porque creo que los dos estamos en el top de dar todo lo que queremos, y ya el resultado es lo que define el jurado. Brother, ¿cuál va a ser el plan de ahora en adelante? ¿Qué va a hacer Gaviria para mantenerse en la FMS Colombia? Mira, en mi batalla contra Viquila sentí que jugó mucho el factor bienvenida, primera fecha, Viquila en su casa, porque me ponga la batalla y siento que rapeé increíble con muchas fallas, y que quizás no la perdí del todo, y ahorita me voy con la misma sensación de que lo di todo, que pude haber ganado y tampoco la tengo. Pero más allá de estas dos sensaciones, lo que es Kila y Balleste, creo que son de los rivales más difíciles de vencer en la liga, más que todo Balleste, que sabemos que es el final boss, creo que ahora lo que me espera es a sumar puntos, a sumar puntos, porque creo que ya va a ser las batallas más difíciles contra mis amigos. Hermanito, para finalizar me gustaría que invitarás a todas las personas a la próxima jornada de la FMS. No, nada, es que seguimos con la misma energía, en pro de mejorar todos como equipo lo que es FMS Colombia, así que nada, nos vamos en Cali con toda la energía y a sumar puntos contra Ñeco, se lo juro. Gaviria en la casa, Gia. Eh, que tal parceros y parceras, acaba de finalizar otra batalla de la FMS Barranquilla, esta vez con Balleste, quien logró llevarse la victoria. Manito, cuéntame, ¿cómo te sentiste y qué tal fue el público de Barranquilla? Bueno, el público de Barranquilla no tengo queja, han sido una locura, han estado aguantando y aguantando desde temprano, y de la batalla siento que fue una locura, que por momentos me volteó la torta totalmente Gaviria, como era de esperar, porque yo sé a cada uno de los que me enfrento el potencial con el que viene, y pues yo sí me esperaba como, no sé, un replicas o una réplica al final, o sea, estaba ahí empuñando el micrófono otra vez, pero igual ganar siempre era felicidad, así que yo estoy contento, igual estoy contento por el nivel que dio Gaviria en la batalla. Bro, teniendo en cuenta tu nivel el día de hoy y lo que estás diciendo, ¿cuánto lo calificarías de 1 a 10? Yo creo que hoy he dado un 7 de lo que quiero dar, y no le echo la culpa a nada, ni al evento, ni a nadie, ni a nada, absolutamente nada, solamente a seguir entrando en confianza en el ritmo de la FMS. Manito, ahorita estamos hablando con Gaviria de que esta batalla se había dado hace unos años, más o menos en el 2017, y le hice una pregunta, me gustaría repetírtela a ti, y es cómo has visto esa evolución, esa transición, qué madurez ha adquirido el Balleste del 2017 al de hoy en día. Bueno, al Balleste de hoy en día que batalla con amor, es una gran evolución a comparación del que antes perdía y se frustraba un poco. En evolución en general veo que evolucionó el escenario, evolucionaron los organizadores, la logística, los casters, los entrevistadores, pues mira toda la evolución que se ha tenido, así que eso es lo único que veo de allá para acá, evolución tanto de mi rival del día de hoy como de la escena en general. Manito, teniendo en cuenta que en la tercera jornada se va a definir el corte para la FMS Internacional, ¿cómo te ves? ¿Estás a un paso? ¿Cuál va a ser tu mentalidad para afrontar ese reto? Bueno, me voy a mentalizar aún más, batalló en casa y contra un digno rival también que es Chan, así que nada, voy a ir súper enfocado, mucho más enfocado que lo que estaba para esta, y nada, motivado porque esa próxima batalla va a estar muy candela también, y si esto fue el resultado contra Gaviria, imaginen lo que puede suceder contra Chan. Listo bro, ya para terminar, me gustaría que por favor invitáramos a todas las personas a la FMS de Cali, y nada, que les mandes un saludo. Un saludo para toda la casa, para toda la familia, espero que hagamos un sold out, que recibamos a todos estos competidores que son estrellas ya, como se lo merecen, con un ruido y un agite como el de Barranquilla, y esperamos darlo todo ya. ¡Gia, valleste! Gracias Nachi, gracias Fabi. Gracias. Gracias.